No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide, mis canciones bendicen tu suerte No hay en mí algún reproche, porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no la llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos, que te debo y juntito al oído Te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Verifica al mera Verifica al mera La mera Verificación La mera Verición En